Seguimos grabando en vivo sus amigos de Grupo Acero desde el canal de mi compa Paco Va, dice, ahí le va un cover, lleva el nombre El Flaco de Tijuana, Get Juicy Compas Y ven, échale viejo Yo empecé a chamear desde los trece años Que se brinco por el cartelarellano Que me miran casi a diario en la colonia Entro con así deportivos del año Es aquel que trae camisa de los cholos Y el flaquito de tipo han alimentado Más asunto y más cabrón en los negocios Me han servido los consejos del cuñado Da el respaldo del hombre cual no mencionó Un señor de la familia respetado Mis compares cuatro que son de cuidado Son los que andan en la bola trabajando De los reyes y fletes más cotizados Los manejos del bonay solicitado Y cuando ando por las calles patruyendo Me comienzan a marcar que estés al lado Hay que seguir mandando a los caballos Para que siga el billete circulando Las mujeres y los andros exclusivos Saben varios que este ha sido mi delirio Restaurantes y bares muy conocidos VIP es el trato que recibo Y se trata de escuchar música en vivo Fruto Acero siempre son mis preferidos Saben que este coba saca a mi mando El noticia lo ha dejado demostrado Enemigos tenganme mucho cuidado Personalmente atiendo yo el mercado Pero lo que sí es estar bien relajado Unos botes en la playa y empajado Y hasta viernes o también entre semana Con las setes yo manejo la vagancia Se le ve zapato, gucho, me regamo Al estilo del casco con mucha elegancia Voy narizado y sin placa son mis carros Y mis duros para hacerme de confianza Ay, lo dejo independiente en mi plebada Ya me voy y llevo rumbo pa' encenada Lo reafirmo, sale noche o madrugada Los recetas pasean en la caravana Y un saludo para usted en la Tijuana Sabe que tiene sobrinos que respalda Ay, lo dejo de partos de sus amigos del grupo Ah, cero